Para la música, para la música, para la música Rapidito, tres chicas para bailar con los sultanes Nombre Antonella ¿Y tú? Florencia ¿Y tú mi amor? Barbie Ah, güey Ok, ok, a bailar entonces el baile de la maraca Ay, dale maraca, maraca, 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 maraca A ver otras tres chicas Que quieran subir a bailar con los sultanes ¿Quién sube? A ver quién más Otra chica Vamos, arriba, arriba Ok chicas, preparadas A bailar el baile de la maraca Ahí sale maraca, maraca, 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 maraca ¡Ay Dios mío! A ver chicas, flexione las piernas Barriguita adentro y corita afuera Y ahora mételo, sácalo Mételo, mételo dos veces Sácalo dos veces Mételo cinco veces Y ahora la chapa Mételo, sácalo 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 Maraca, Maraca, Maraca Por Dios